Y noticia de último momento, imágenes que llegan desde San Espeña, precisamente desde el Hotel Hualok, ubicado en la calle 12 y 25, en donde la localidad de San Espeña debió activar el protocolo a través del Hospital 4 de Junio, debido a que un grupo de personas que viajan en moto, provinieron desde Brasil directamente, y por ello se hospedan allí en el Hotel Hualok y por eso se activó este protocolo de prevención y los dejaron aislados dentro del propio complejo de hotel de la cadena del Hotel Hualok. Son motociclistas oriundos, repetimos, de Brasil, que llegaron alrededor de las 19.40 a nuestra provincia y a la localidad de San Espeña y que obligó a las autoridades sanitarias a activar el protocolo. En este momento se encuentran aislados y están siendo atendidos por especialistas, tal como los vemos en las imágenes. Esto es noticia de último momento. Están aislados y, por ende, también en cuarentena este grupo de brasileros que llegaron justamente desde su país natal, hacia nuestra provincia, teniendo en cuenta que este tipo de viajes son habituales en mucha gente, que se manejan por grupos grandes y todos andan en moto. Una vez instalados en el hotel, se cerró el hotel y se activó el protocolo de prevención de cuarentena por el coronavirus.